Ya aquí es la segunda ruta, el hecho de ir a los Malavés. Están combustibles, están todo el mundo activado. Bueno, esto ya va a comenzar la segunda ruta. Se van a ir unos adelante. Por ahí van. Por ahí van. Ahí van a dar un like. Vienen entrando y vienen para allá. Lo que viene por ahí. Cuidado, hay un hormiguero por ahí. ¡Zumbacaco! El bocón este, parcelero. Pues déjame gritar yo por el viejo. ¡Zumbacaco! Y por el otro, ¡Zumbamule! ¿Cuál más tú tienes? ¡Ah! Se te acabó tu grupito. ¡Ja, ja, ja! Estos cajas sonaron. ¿Y cómo es Marquito? ¿Y los otros que joncan, que tienen cajas off-road y no cogen? Exactamente. Este Miguelito se me fue y hay todos que dicen que la gente no corre, la fibra está apagada y los carros están fusionando y no vinieron para acá. No vienen, no vienen. Todos pendejos. Están muy lejos. Solamente coge el local. Es lo que tú estás queriendo decir. Exactamente. Vamos a ver cómo le va a hacer Corillo por ahí para adentro porque ya hay varios que están almorzando, comiendo. Que baña mismo para adentro. ¡Dale! Voy ahora. A ver a la Cherokee con las gomitas 46. Tienes los pelitos. La empresa la están estrenando hoy. Si no vino, tiene que afastar. Si no vino, tiene que afastar. No se la hace. No se la hace. El gran pibirón. Oh, la azanjita derechita. La comida pega en la azanja derechita. Sí. Están metiendo la curva para la derecha y es para la izquierda. Chispito para la izquierda que está haciendo fuerza. Ahí, ya está enderezando ¡Tumba! Este otro acá Está lindo Allá adentro parece que tiene un pario Porque se escucha una botiquita chévere Ya está empezando A oscurecer ¡Dale! Aquí ahora no tengo la lámpara La gravera nocturna Se va a chavar Vamos a ver Vamos a pasar esta gente por aquí Desde la Cherokee Este espacio cayó ahí dentro Pero nada, la huincharon y se salvieron Si buscan más para allá Para su lado derecho Se supone que no tengan problema Buscan para allá Dale, para allá Sigue, sigue para allá Sigue, sigue, no pares, no pares Sigue, sigue No te pares chicos Vale ¿Hale está? ¿Hale está? No, no, no. No, no, no. Sí, cogidito, cogidito, cogidito. Así mismo. Muy bien, pime. Muy bien, muy bien. No, 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 no. ¡Vale, wow! ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Sí, yo, como digo. Estamos aquí. Vamos ya, versión nocturna de la fe. ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Dale! Ahí, dale, ahí, dale, ahora cogidito, 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 cogidito. Así mismo, dale. No, 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 para allá, para allá. Dale, corrido, 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 corrido. Tienes que darle corrido. Cogido, cogido. Ahí, ahí, eso mismo. Ya, dale, ya, ya. Ya está acomodado. Ya puede ir, sabidito. Dereza la curva. Dereza la curva. Hasta izquierda. Dale, dale, para adelante. Cogido, cogido, papote, cogido. Así. Dale, síguelo. ¿Quién viene ahí? Eso yo no sé ni quién es. ¡Ah, este es Iván! Ahí estamos, ya parcial. Este es el último. ¿Quién es el último, Iván? Sí, mira, aquí está cumplido. Es que es la luz. Apierta, apierta, apierta. Dale. Dale, dale. Ah, pero tú tienes buenas comitas. Sí, tienes buenas relaciones. No creo que no puede poner como esas comitas que tiene. Ay, papá. Bueno, venga el otro. Zumba. Zumba. Zumba, dale, no quite. Ahí está, no lo hablemos. Está ahí diciendo que el invento tenía miedo. Mira cómo sube por ahí cómodo. Venga el otro. Lo que pida por ahí para girar. Dale, aprieta, aprieta. Dale, dale. La curva. Mándale el otro cambio. Ya se me dejó aquí. Dale, 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 cogido. Dale, duro. Dale, dale. Dale. Dale, pita, pita eso. Venga, venga el otro. Venga, venga el otro. ¿Dónde vas? Ya, ya, ya. Te va a ir paquillo. Escógele, escógele el otro. Ya lo dirá como que ya. Escógele. Ahí va, ahí va. Ahí se fue. ¡Viene el Pibi! ¡Dale, Pibi! ¡Dale, cogido, Pibi! ¡Me muestra el poder, Comanche! Mira cómo subió esa Comanchita por ahí. El Pibi. ¡Dale, venga! Tienes que darle. Mira, el que le desponga el nene. Tienes que darle duro, oíste. Sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, por favor, aquí está donde subió ese J.K. ¡Venga! ¡Ah, sí, ese es el Minio! ¿La agua está bien? ¿Sabes? Si quieres alinearte, hay que sacarla por el otro lado. Hay que sacarla por el otro lado. Yo voy a quedarme para ayudarlo para salir para allá. Eso no pega, papi. O sea, cómo está pelada. ¡Dale, eso! ¡Dale! 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 Ahí va el lucido, este. Javier, tercera, aprieta. Tercera y aprieta. Tercera y aprieta. ¡Dale! ¡Dale! ¡Aprieta! 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 Ahí, la damita, y a Adina la esposa de Javier el Buzo curándose. Sobió mejor que Javier, mira. Y Javier preocupado. ¡Dale papote, vamos! ¡Un bajale papote! ¡Aprieta! ¡Aprieta el loco, el loco! Bueno, ese era el último. Vamos ahora a resolver para que el par aquí podamos sacar la cheroquita. Vamos para allá. Vamos a irme a grabar.